La localidad de Iznájar acogerá del 21 al 28 de agosto la séptima edición de la Muestra Internacional de Cine Lago, una muestra que se interrumpió el año pasado debido al coronavirus. Esta cita, de gran repercusión económica para la zona, ha llegado a generar un beneficio de 45.000 euros como impacto directo y un impacto mediático a nivel nacional cifrado en 125.000 euros, una apuesta en la que hay, en esta edición, novedades interesantes. Sobre todo en la ubicación de las proyecciones, vamos a mantener esa proyección en el castillo, vamos a mantener esas proyecciones en los distintos rincones de nuestro pueblo, rincones todos ellos con muchísimo encanto y este año vamos a poner en valor un nuevo edificio en nuestro municipio, que es la nueva caseta municipal. El cartel de esta edición recoge películas como Las aventuras del Príncipe Ajmec, del Locte Reiniger, Mujereando o una selección de cortometrajes del Festival de Cine Independiente de Linares, Cine No Visto. Se ha presentado en la Diputación de Córdoba, institución que subraya la importancia de la muestra para la provincia. El trabajo que se está haciendo por parte del ayuntamiento, por parte de todo el equipo de gobierno, para desarrollar y sacar frutos de todas esas potencialidades que tiene este municipio de la subbética cordobesa. Un pueblo en el que podemos encontrar patrimonio, cultura, donde podemos encontrar naturaleza, donde podemos desarrollar deporte náutico. La muestra de Cine Lago en otras ediciones ha contado con la proyección de películas galardonadas con premios Goya y otros cortometrajes de recorrido internacional.